¡Suscríbete! Desaría poder, poder haberte dicho adiós, habría dicho lo que quería decirte, quizás habría llorado por ti, si hubiese sabido que sería la última vez, habría partido mi corazón en dos, tratando de conservar una parte de ti. No quiero sentir otra caricia, no quiero comenzar otra llama, no quiero conocer otro beso, ni que otro nombre salga de mis labios, no quiero entregarle mi corazón a otro extraño, o dejar que otro día comience, ni dejar que la luz del sol entre, no, nunca volveré a amar, nunca creí que caería, nunca creí que me encontraría a mí misma, tendida en tus brazos, quiero elegir, que no es cierto, como nene, porque ya no estás, porque el mundo sigue girando, y girando, y girando, y yo no salgo adelante, no quiero conocer esta sensación, a menos que seamos tú y yo, no quiero desperdiciar otro momento, no, y no quiero darle a alguien más la mejor parte de mí, prefiero esperarte, no, no quiero sentir otra caricia, no quiero comenzar otra llama, no quiero conocer otra vez, nene, me quedaré en tus labios, no quiero entregarle mi corazón a otro extraño, o dejar que otro día comience, ni dejar que la luz del sol entre, no, nunca volveré a amar, si, lo escucharé, nunca volveré a amar, nunca volveré a amar, pero muchas gracias, por todos esos momentos tan lindos a tu lado, gracias, 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 te lo agradezco mi corazón, no tengo nada más que decir, no tengo nada más que decir, pero no quiero entregarle mi corazón a otro extraño, comenzar otra vez, gracias, no lo quiero ser, gracias, gracias, gracias por todos los momentos, te lo repito, muchas gracias, te agradezco mucho, si no te hubiera conocido, no hubiera comprendido lo que es el amor, gracias, gracias, te amo, y te amaré por siempre, pero sé que cada uno coge su camino y es lo mejor, gracias, 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 gracias No sé, no sé No sé Estoy muy desculpada Estoy muy desculpada No sé No sé Pero cuando te recuerdo Te llamo Estoy desculpada Estoy desculpada Estoy muy desculpada No sé Gracias por ver este video Espero que les haya gustado La versión en español, muchas gracias